Ok, vamos a conversar por acá rápidamente con Paquillo con lo que tenemos ya preparado, que tenemos por ahí ya listo con Paquillo, ¿qué dice? Lo que sirviamos para toda la gente del Rancho de las 3S con mucho gusto se lo enviamos, esto que dice el corriazo de Kiki Elcaro y dice, ¡márcale pa' Kirri! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y puro castigo pasivo! Pero que tan caro pudiera salirme Entrar y salir y no salir raspado Pero que tan caro pudiera acosarme Mancharme la mano si ya estoy amparado Tiempo al tiempo y se pasa volando Solo aclaré, pero todo queda y casquillos quemados Una mancha más al cachorro de un tiré Siempre la leyenda le fue ese legado Se encuentra el milagro, pero nunca el salto Y un día me pongan años, me quedo callado Cumplo la condena o rompemos candados Pero aquí el mandado quedó bien locado Ay, nomás hijo del pelo chino Usted diga que hay que hacer, estamos preparados Pa' lo que ocupe, estamos mal equipo Y no tardo mucho en para dar resultados Se aprenden cosas buenas también cosas malas Se aprenden muchas mañas estando en la mafia De que de buena sangre no importa el terreno Aquí no paramos si estamos parejos Y mi compa toca no se raja Siempre estuviste a mi lado y eso lo agradezco La lombra no se apaga si el carbón es bueno Mi rifle es una poste pa' prender el fuego Palomita blanca, tú qué buen asalto Llévales el recado a la gente que extraño Mis hijos y mis padres, mis primos y hermanos Amigos quisiera estar allá tomando Y escuchar reacumbar la tambora Que suene por todo el rancho como acostumbramos Mi caliente y un pop soltaba cienteros Armas preferidas de Kiki de Caro Claro que sí, aquí vamos por acá con Kiki de Caro Lo sabemos que tenemos en peticiones Recuerden si tienen alguna, con todo el gusto complacemos